listo chicos estamos grabando bueno nos piden las ecuaciones cartesianas paramétricas de la recta que pasa por el punto P sub 0 de coordenadas menos 3, 0, 2 y se sabe que es paralela al vector de componente 2I menos J más 3K además se piden las ecuaciones de los tres planos proyectantes de esa recta bueno, acá nos están pidiendo las ecuaciones cartesianas paramétricas entonces tenemos, fíjense tenemos X, Y y Z igual ¿se acuerdan? ¿cómo hacíamos? ¿qué hacíamos acá? es muy similar al del H2 colocamos el punto de origen primero, más un escalar que puede ser lambda o una incógnita por el vector menos 3 ah no 2 acá está ya estaba escribiendo 2 menos 1 y 3 ahí está en realidad ¿no es cierto? este sería un vector ¿no? este es un vector cuyo origen es el origen del sistema y su extremo es el punto P0 ¿sí? bueno ahí está estas serían las ecuaciones en esto no hay duda ¿verdad? porque esto es esto es algo que ya ya trabajamos lo que sí vamos a encontrar las ecuaciones simétricas de la recta a ver ¿cuál sería? ¿cómo sería la ecuación simétrica? ¿qué tendríamos que hacer? despejar lambda de cada una de ellas y después igualar ¿verdad? acá ¿qué nos quedaría? díganme 10 más 3 sobre 2 sí señor muy bien vamos perdón bueno ya podemos poner de acá igual de acá y sobre menos 1 ¿estamos? sí sí y la última Z menos 2 dividido 3 sobre 3 muy bien acá están las cartesias perdón simétric acá están las simétricas y nos están pidiendo los planos proyectantes ¿qué vieron en la teoría de planos proyectantes? ¿se acuerdan? eran planos perpendiculares a los planos coordenados que contienen a la recta en cuestión muy bien muy bien que contienen a la recta perfecto ¿y se acuerdan cómo lo sacaban? ¿cómo sacaban la ecuación de esos planos? por algo les hice buscar acá la simétrica sí con la simétrica era mucho más más sencilla mucho más sencilla ¿vieron que aquí tienen una igualdad? ¿sí? van haciendo la igualdad de a dos fracciones fíjate vos querés sacar vos querés sacar vamos a hacer una cosa nosotros tenemos acá Z acá Y y acá a X vos tenés una recta que esta sería la recta que estaría en el espacio y acá vas a hacer pasar un plano un plano que la contenga la recta pero que sea perpendicular que sea perpendicular al plano de proyección al plano en este caso X Y o Z igual a cero entonces ¿qué nos va a dar ahí? la intersección entre ese plano perpendicular que contiene la recta y que es perpendicular a Z igual a cero te va a dar esto y esta sería la proyección de esta recta que está en el espacio sobre este plano ¿se entiende cómo es? sí pero sería como una sombra bueno no está mala la idea bien bien perfecto bueno mirá ¿cómo se obtiene esto? en este caso ahí está ¿eh? ahí está fíjate lo que vamos a hacer nosotros es igualar solamente las fracciones donde aparece X y ahí está chicos ahí está si lo trabajamos como si fuera en el Y2 digamos claro o sea vos podrías poner acá fíjate podrías poner así ¿qué opinas? ¿está bien lo que dice? ¿qué dicen? está bien está bien está bien y ahora vamos a igualar a cero esto que está acá ojo en R3 esta es la ecuación de un plano ¿eh? de un plano esta es la ecuación de un plano este sería el plano proyectante le podríamos poner pi sobre X y el plano proyectante sobre este plano X y o Z igual a c esa sería la ecuación de ese plano que tenemos ahí en eso después ¿qué vamos a hacer? y bueno si yo quisiera tener la ecuación del plano proyectante ¿quién me proyecta la recta sobre este plano coordenado que sería la ecuación igual a cero o el plano X y Z ¿qué tendríamos que hacer? aislar la Y digamos en lo que es el eje Y o sea ¿qué igual decime? X y Z ahí está ¿ven? ahí está igualamos esa con esa perfecto y bueno hacemos lo mismo de recién acá podríamos fíjense ¿se entiende lo que dice? ¿vamos bien hasta ahí? sí pero acá vamos a multiplicar ¿y qué nos queda? 3X más 9 igual a 2Z menos 4 y ahora vamos a igualar a cero 3X menos 2Z y acá ¿qué pongo? ¿cuál sería el resultado? díganme ahí 13 más 3 acá está el otro plano proyectante el plano pi X Z y por último ¿no? vamos a armar vamos a encontrar la ecuación del plano proyectante sobre este sobre el YZ ¿eh? que se llama X igual a cero también o sea que acá ponemos Y sobre menos 1 igual a Z menos 2 sobre 3 bueno menos 3Y es igual a Z menos 2 entonces menos 3Y menos Z más 2 es igual a Z y este va a ser el plano proyectante sobre el Z Y el plano proyectante de esa recta que está en el E3 sobre sobre el X igual a cero o sobre el YZ ¿está bien? ¿se entiende? hay algo que no hayan entendido Básicamente hallamos o sea para tener por cada plano tenemos que aislar lo que sea igual a cero por así decirlo Claro sí sí o sea mira vos de la ecuación simétrica ¿sí? de la ecuación simétrica si quieres encontrar el plano proyectante sobre el sobre en este caso sería el Z igual a cero o el plano XY tenés que igualar las fracciones donde aparezcan X e Y si vos querés encontrar el plano proyectante de la ecuación del plano proyectante sobre sobre el plano X igual a cero o el plano YZ entonces tenés que igualar de las simétricas las fracciones que contienen esas variables ¿se entiende? sí pero bueno acá vamos a ver una una propiedad que la cumplen los vectores los vectores normales a esos planos proyectantes bueno lo que vamos a verificar ahora lo que vamos a verificar ¿cuánto da cuánto da el producto mixto de los tres vectores normales a cada uno de los planos y vamos a sacar vamos a deducir eso lo vamos a interpretar geométricamente acá le vamos a poner de nombre el vector normal 1 el vector normal 2 el vector normal 3 díganme las componentes por favor 1 2 y 3 no perdón 1 2 y 0 disculpe muy bien vamos con el otro 3 3 menos 2 y 0 3 0 y menos 2 3 bien ahí bien bien vamos con eso fíjense en bien 0 menos 3 menos 3 y menos 1 menos 3 y menos 1 dijeron si verdad si menos 1 bueno vamos a hacer el producto mixto vamos a hacer el producto mixto a ver pongo 1 2 y 0 3 0 y menos 2 0 menos 3 y menos 1 profe bueno si ahí no tengo problemas si aplico sarsho digamos no no hay problema porque es un determinante 3 por 3 eh acá te da 0 0 0 y esto lo restamos que cosa menos 6 0 y 6 ¿cuánto da ese producto mixto? 0 0 si el producto mixto es 0 ¿qué interpretación geométrica le damos a los 3 vectores? son con planares muy bien eh n1 n2 n3 son co-planares perfecto perfecto ahí está ¿alguna duda? ¿alguna duda de esto? profe también quiere decir que son linealmente dependientes claro claro porque son coplanares linealmente ¿te acordás cuando el producto mixto daba 0? ¿sí? significaba que los 3 vectores estaban en el mismo plano y eso quiere decir que entre ellos son linealmente dependientes ¿qué significa eso? que vos podés obtener por ejemplo a n1 como combinación lineal de n2 y n3 ¿se entiende? sí sí ¿eh? bien bueno entonces el ejercicio 6 ¿qué pedía? eh es una recta que pasa por estos dos puntos y nos preguntan ¿cuáles son las componentes del vector asociado a la misma? fíjense pasa por estos dos puntos por el punto 1 por el punto 2 ¿eh? ¿cómo sacamos el vector asociado? ¿se acuerdan? p1 p2 ¿sí? y hacíamos qué cosa acá p2 menos p1 p1 bueno díganme vamos ¿qué pongo? menos 9 menos 9 vamos más 5 paso 5 5 y 4 y 4 listo perfecto eso es lo que le podríamos poner el vector a o el vector b como sea o p1 p2 ahí está después pedían las ecuaciones cartesianas paramétricas de la recta las ecuaciones cartesianas paramétricas ¿eh? x y z tienen que elegir uno de estos dos puntos para formar el vector ¿eh? que tienen como origen que habíamos dicho el origen del sistema y como extremo uno de esos dos puntos el primero ¿eh? 5 menos 2 y 3 más lambda lambda por ¿qué pongo? menos 9 el vector asociado p1 o p2 menos 9 5 y 4 listo ahí tienen y después pedían la ecuación simétrica la ecuación simétrica la simétrica ¿cómo sería? x menos 5 sobre ¿qué pongo? menos 9 sobre 9 muy bien bien y en esta y más 2 sobre 5 y en la última 3 menos 3 menos 3 sobre 4 muy bien muy bien la distancia la distancia entre dos puntos entre esos dos puntos ¿eh? yo tengo un punto p1 acá y un punto p2 y de ahí forme ¿qué cosa? forme hay ¿un qué? ¿qué es esto? vector forme un vector ¿no? forme un vector la distancia que hay entre p1 y p2 no sería ni más ni menos que el módulo de ese vector ¿qué dicen? ¿eh? claro y entonces aplicamos la raíz cuadrada ¿no? bueno saquemos saquemos el módulo ¿cómo sería la distancia? voy a poner ahí entre p1 y p2 es la raíz cuadrada ¿de quién? díganme ¿entre quién chicos? menos 9 al cuadrado menos 9 al cuadrado más 5 al cuadrado más bueno digan ¿cuánto les da eso? vamos ahí saco la calculadora 81 25 y 16 me da 11,04 profe claro sería raíz de 122 ¿vale? aproximadamente 11,04 bien esa es la distancia que hay entre el punto p1 y p2 muy bien y por último acá nos piden los cosenos directores los cosenos directores a los cosenos directores los vamos a sacar con el vector asociado a la recta ¿eh? de esta manera el coseno le vamos a poner alfa coseno de alfa y vamos a poner acá la componente la primera componente del vector si le quieren llamar bueno ponerle que este le ponemos le habíamos llamado a ahí ve a el vector a entonces va a ser la componente en x sobre el módulo del vector sobre el módulo del vector el vector le llamamos a ahí está bueno y el coseno menos 9 sobre a bueno dale 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 está bien está bien diga menos 9 menos 9 sobre el vector el módulo sobre 11 son coma 0,4 ¿y cuánto les da eso? a ver ahora busco la calculadora menos 9 dividido en raíz de 122 0,81 aproximadamente menos menos ¿verdad? sí menos menos 0,81 y dame dos más a ver ay me da uno prof 48 48 hay algo mal ahí Sebastián fíjate bien algo estás haciendo coseno a la menos 1 prof sí ah entonces lo hice mal si yo puse coseno normal y acá el coseno de beta después va a ser la componente en x del vector componente en x del vector el componente en y del vector pero ahora sobre el módulo la componente en y del vector acá está 5 5 sobre raíz de 122 sí ¿cuánto lo hice? sí yo entonces puse coseno a la menos 1 de menos 9 dividido en raíz de 122 y me da 144 ese es el ángulo no es coseno a la menos 1 es ahí es coseno decía directamente menos 9 dividido en raíz de 122 se va ahí va y eso ¿cuánto les dio chicos? 0,45 26 26 26 perfecto y pongamos gamma la componente en z del vector sobre su módulo 4 sobre la raíz de 122 sí díganos 0,2716 0,2716 0,2716 es 3 ¿no era profe? o 4 no 4 0,3621 yo puse estos son los cosenos directores estos son los cosenos directores de los ángulos directores y los ángulos directores son los ángulos que forman la recta con cada semieje positivo cada semieje coordenado positivo con la recta mira ponen vamos a suponer inclusive podemos poner el vector si ustedes quieren ponen que este sea el vector y por ahí pasaría la recta este ángulo que va desde el semieje positivo de las x en el sentido fíjate a encontrar a la recta o en este caso al vector este sería el alfa que hemos llamado nosotros acá está el eje positivo de las y sería este el beta y acá está el eje positivo de la z este sería gamma creo que ya vamos a ver gamma los cosenos de esos ángulos directores se llaman cosenos directores entonces si yo tengo los cosenos directores y quisiera encontrar los ángulos directores que tendría que hacer lo que hizo Sebastián exactamente exactamente a ver cuál sería acá si yo quiero encontrar alfa poner acá quiero encontrar alfa sería coseno a la menos uno o algo coseno de eso díganme por favor 144,57 grado 144,57 grado perfecto este sería el ángulo ahí está bien vamos con este cuál sería ahí beta 63,08 sí me da lo mismo no escuché bien 63,08 0,08 y casi 0,09 ¿verdad? no no sé los siguientes números son 43,21 ah sí ah bueno 0,08 bien y este gamma el último vamos 68,76 78,76 perfecto listo listo muy bien entonces acá tenemos los cosenos directores y acá hemos encontrado los ángulos directores ¿alguna duda? ¿quieren hacerme alguna preguntita? fíjense a ver mire profe ¿no había una forma de verificar que los cosenos directores estén bien? que tenían que dar el resultado creo que si lo sumábamos tenían que dar el resultado uno los cosenos ah sí 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 ya sea que te ahí está la suma la suma de los cuadrados de los cosenos directores de un vector tiene que dar ¿cuánto? uno entonces ¿qué hicimos acá? hicimos eso y verificamos que nos da uno ¿estamos Mateo? ¿entendió ese? creo que vos habías preguntado me parece ¿no? sí sí ah tuve un problema recién con el micro sí 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 ¿listo? bueno en este ejercicio nos dan dos planos un plano pi 1 y un plano pi 2 y nos piden que encontremos el ángulo que forman esos planos ¿qué dicen ustedes? ¿cómo se encontrará el ángulo que forman los planos? ¿qué opinan? el ángulo estará dado por el ángulo que forman ¿quiénes? a ver eso lo han visto en la teoría los vectores normales de los planos los vectores normales a los planos exactamente muy bien díganme a ver vamos a poner acá n1 el vector normal de ese plano dime los componentes por favor a ver 2 menos 1 y 1 y 1 listo viene 2 1 1 y 2 listo ya está ya está ¿eh? tenemos 2 vectores ¿cómo encontramos el ángulo que forma 2 vectores? a ver ¿cómo encontramos el ángulo formado por 2 vectores? profe ahí no podemos hacer producto escalar y encontrar ese ángulo bien tenemos que hacer el producto escalar muy bien o sea n1 por n2 es igual al módulo de n1 por el módulo perdón el módulo de n2 por el coseno por el coseno del ángulo muy bien listo n1 por n2 tenemos que hacer el producto escalar ¿cómo hacíamos el producto escalar? ¿se acuerdan? era la suma de los productos de las componentes que estarían ocupando el mismo lugar en este caso sería 2 por 1 2 este por este me daría menos 1 y este por este me daría 2 ahora vamos a sacar el módulo el módulo de n1 ¿cuánto? díganme directamente ¿cuánto da? ¿raíz de qué? 4 1 y 1 sería ¿no? ¿sí? o sea raíz de 6 bien ¿y ahora es? 6 también también 6 de 6 por coseno de af bueno ¿cuánto me da eso? 3 ¿sí? y raíz de 6 por raíz de 6 raíz de 6 por raíz de 6 6 6 por coseno de alfa y acá te queda coseno de alfa 0,5 y el ángulo ¿cuánto va a ser? vamos a ver sáquenlo 60 60 grados ahí está ese es el ángulo que forman los vectores ¿sí? ese es el ángulo entonces el ángulo que forman los planos entonces el ángulo que forman los planos sería el ángulo que forman sus vectores ¿qué? normal bueno listo ¿qué más nos pedía de ese ejercicio? ¿qué más nos pedía? la recta y esto es interesante esto es interesante que busquemos la recta que forman esos dos vos tenés un plano tenés un plano y acá tenés otro plano fíjate que la intersección de los dos ¿qué te estaría dando? una recta en este caso esta recta R ¿eh? entonces ¿cómo vieron ustedes en teoría que sacaban la ecuación de la recta formada por esos dos planos a ver ¿qué vieron? ¿realizamos? sí producto vectorial entre vector normal los vector normal muy bien para obtener el vector director de la recta claro exactamente si vos haces el producto vectorial entre este y este ¿no? entre esos dos te va a dar un vector que va a ser perpendicular al plano que contiene esos dos y ese es el vector que le da la dirección a la recta R entonces vos tenés que hacer el producto vectorial entre 1 N1 y N2 ponés IJ acá ¿dónde están? acá está 2 menos menos 1 1 1 1 1 1 2 listo bueno ¿qué nos da acá chicos esto? me quedaría J menos 2I y esto me daría más 2K menos ¿qué cosa? 4J menos K menos K menos K y más I bueno hay que resolver eso a este ya le podemos poner si quieren A el vector que le va a dar la dirección a la recta ¿cuánto sería N1? 4 2 ¿está con sueños? 2 no pero que tengo que ir a la boca menos 3 ¿está bien? menos 3 porque tenés mira menos 2I ¿ves? menos I menos 3I 1J menos 4J menos 3J 2K más 1K 3K 3K ahí está listo ya tenemos el vector que le va a dar la dirección a la recta o sea tenemos la recta ¿no? tenemos la recta R y tenemos el vector director buenísimo y ahora ¿qué hacemos? tengo el vector ¿qué me haría falta para sacar este la ecuación de la recta? un punto ¿verdad? un punto me haría falta un punto muy bien me haría falta un punto y ese punto lo van a sacar de acá mirá fíjate díganme los puntos de la recta los puntos de la recta serían serían los puntos comunes a los dos planos ¿o no es así? ¿qué dicen? sí claro entonces lo que podés hacer vos por ejemplo vos podés decir si zeta vale 0 si yo a zeta le doy 0 me va a quedar me va a quedar un sistemita un sistemita de cuánto ¿qué dicen ustedes? de dos ecuaciones con dos incógnitas dos ecuaciones con dos incógnitas las incógnitas serían x e y o sea que yo del punto del punto por ahora del punto que pertenece a la recta sabría únicamente la componente en z la coordenada en z me faltaría la de i la de i que van a salir y resuelven ese sistemita háganlo ¿tienen la calculadora a mano? y ahí está servido profe porque se cancelan las i si hacemos el método sumergest y obtenemos ix igual a 6 bien ¿y después? después lo reemplazamos y obtenemos que i igual a 5 6 de x 5 en i 6 de x 5 en i profe eso quería preguntarle también de que si hay caso por ejemplo donde asignamos un valor a una de las variables por ejemplo ahora z si hay casos donde no se cumple la igualdad o sea después para hacer el sistema de ecuación yo creo que sí por ejemplo si yo a z le hubiera puesto no sé 3 y en el caso ese no me daba la ecuación esa 2x menos i igual bueno a 4 sería y abajo también cambiaría pero no sé si se sigue cumpliendo o si puede llegar a no cumplirse donde le asignamos un valor mira si los planos de la única manera sería que si los planos son paralelos no vas a tener la ecuación en la recta si si los planos serían paralelos ahí no estaría ahí no te daría una solución ¿se entiende? sí sí se entiende o sea ese sería el caso que estarías planteando porque ¿qué va a pasar ahí? o sea siempre vas a encontrar una ecuación de la recta y no siempre ¿por qué? porque si los planos te vuelvo a decir son paralelos y no se van a intersectar nunca ya teniendo el punto y teniendo ¿dónde está? el vector acá está acá está el vector y acá está el punto ya podemos sacar la ecuación de la recta le podríamos no sé díganme ¿hacemos las cartesianas? paramétricas ¿qué pongo acá? díganme ¿qué pongo acá? 6 5 y 0 más lambda ¿por qué? menos 3 sí menos 3 abajo y 3 abajo y 3 y 3 ahí está ¿eh? no nos pedían ninguna en particular ¿no? no nos pedían ninguna en particular podríamos hacer también la vectorial paramétrica ¿eh? 6 5 0 más lambda por menos 3 menos 3 3 o la simétrica ahí está ahí está esta sería la recta la recta que sale de la intersección entre pi 1 y pi 2 la recta que sale de la intersección entre pi 1 y pi 2 ¿se entendió? vamos hasta acá ¿vamos bien o no? ¿van entendiendo? ¿cómo saca ¿cómo saca entonces la intersección? no entendí el valor de x6 y 5 ¿me podría explicar esa parte por favor? acá tenés ¿esto qué es? vos me dijiste ¿qué es esto? a ver un sistema de ecuaciones con dos incógnitas claro bueno la primera ¿cómo podés resolver un sistemita de ecuación? a ver en la primera en la primera despejaría y me queda por ejemplo acá te queda 2x menos 7 igual a y y acá también si vos querés despejar y te queda x perdón tenés menos x más 11 igual a y y ahí ¿qué podés hacer? igualación si despejaste las dos las igualás ¿y qué te queda? 2x más x 11 más 7 3x igual a 18 o sea que x vale 6 una vez que tenés un valor de x podés emplazarlo donde vos quieras por ejemplo acá ¿y qué te queda? menos 6 más 11 igual a y o sea que y vale 5 ¿sí? ahí está no sabía no sabía que el método que quiera eso es inclusión igualación determinante el método que quiera bien gracias no no de nada bueno en este ítem nos pide que calculemos la distancia que hay desde ese punto a la recta que es intersección entre pi 1 y pi 2 a ver nosotros tenemos una recta en R3 esa esa que está ahí esta sería la recta esto lo han visto en la teoría yo creo que lo vieron en la teoría tienen un punto y podemos ponerle P sub 0 que pertenece a la recta este P sub 0 y acá tienen un punto que es exterior a ella ¿vamos bien? ¿vamos bien hasta ahí? ¿me siguen? y a mí me piden este sería el segundo ese que está ahí a mí me piden la distancia que hay desde este punto a la recta esa esa que está ahí esta distancia que siempre es perpendicular ¿no? a la recta es la menor distancia bueno ¿qué ¿qué vieron en la teoría? formamos un recto con P0 P1 ¿se acuerdan de eso? formamos un vector y acá tenían en cuenta el vector que le da la dirección a la recta esto han hecho la demostración de dónde sale y así encuentran la distancia o sea ¿qué necesitas acá? ¿qué necesitas? P0 ¿quién es P0? ¿quién es P0? el punto de intersección entre las rectas entre los planos perdón sería un punto de la recta ¿no? un punto de la recta y a ver ¿tenemos un punto de la recta? fíjense acá está ¿cuál es? ¿cuál es la coordenada? menos 3 6 no señor 6 profe 5 y 0 es es y tenés P1 que es el punto exterior a la recta y ahora vamos a formar el vector P0 P1 P0 P1 que sería P1 menos P0 ¿qué nos queda? vamos menos 4 menos 8 y 5 ahí está ahí tengo ese vector tengo el vector A por supuesto ¿dónde está el vector A? ¿cuál era el vector A? por acá está ahí está mira ahí está ese es menos 3 menos 3 y 3 y 3 perfecto tengo todo tengo todo para trabajar tengo que hacer tengo que hacer el producto vectorial entre P0 P1 y A o sea ponemos IJ acá ¿qué más? menos 4 menos 8 5 menos 3 menos 3 3 bueno a ver hagamos esto ¿qué me daría esto? menos 15 J J ¿qué más? mire menos 24 en I ¿qué más? 12 12K K ¿qué más? ahora menos 12J menos 12J menos 12J sí señor muy bien 24K sí y el último menos 15J menos 15I J menos 15I I ah está bien ah sí sí bueno ahora ¿qué tenemos? mirá menos 24I menos 24I mirá más 15I ¿sí? menos 15J más 12J más 12K menos 24K ¿cuánto da esto? ¿eh? ¿cuánto da eso? vamos chicos menos 39 este es un menos ah perdón sí sí perdón listo mal sí sería menos 9I ¿está bien? sí sí acá dice menos 15 más 12J menos 3J menos 3J el último 12 menos 12K menos 12K menos 12K ya tenemos ya tenemos el producto vectorial P0P1 vectorial A ¿pero qué me piden ahí? ¿qué me piden acá? el módulo exacto tengo que sacar el módulo de eso tengo que sacar el módulo ya me podrían ayudar si ustedes hay ¿eh? ¿cuánto daría? raíz de 81 más 9 más más 144 ¿eh? me da 15 raíz de 234 raíz de 234 muy bien o sea que esto me daría raíz de 234 che perfecto y de acá podríamos sacar el módulo de A ya que estamos el módulo de A ¿eh? 9 más 9 más 9 raíz de ¿eh? raíz de 27 27 entonces la distancia ¿cómo es la distancia? ¿cómo es la distancia? díganme el módulo de ese producto vectorial que nos dio raíz de 234 ¿sí? raíz de 234 raíz de 27 me da 2,94 raíz de 27 nos da aproximadamente ¿cuánto? 2,94 2,94 ahí está esa es la distancia de ese punto a la recta intersección entre esos dos planes ¿alguna pregunta? miren fíjense ninguna por mi parte al menos no de momento quedó bien claro bueno bueno a ver listo me van a me van a decir me van a decir chicos la vendría a ser a ver ahí está la ecuación del primer plano ¿cómo es? 2x menos i 2x menos i sí más z más z menos 7 menos 7 menos 7 igual a 0 perfecto ahí tenemos uno vamos con el otro ahora x más i sí más 2z menos 11 2z menos 11 igual a 0 listo listo ¿están viendo los planos ahí? sí vamos a cambiar el color a este ahí está cambiamos el color y lo que vamos a hacer ahora es la intersección la intersección de esos dos planos ¿qué me tiene que dar? ¿qué me está dando ahí? la intersección de los planos ¿eh? la recta la recta bien la recta profe disculpe ¿cómo hizo para hacer la intersección ahí? sí 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 escuchan ¿me dictaron bien las las ecuaciones? a ver 2x menos i más z menos 7 igual a 0 sí x más i más 2 más 2z menos 11 igual a 0 perfecto sí ¿cómo saqué la intersección? sí sí mirá fíjate fíjate a ver ahí está acá arriba ves donde está el cursor te vas a donde tenés este cono con el plano ¿lo ves? acá arriba sí profe lo tocas y ahí dice intersección de dos superficies tocas y tocas las dos superficies que vos querés intersecta que en este caso serían los dos planos ¿está bien? ahí lo ves ahí está y ahí te da la ecuación de los rectos ahí te da la ecuación de los rectos bueno listo ahora ¿qué tenemos que hacer? a ver ahí para que se vea mejor fíjate acá nos dio otro punto ¿eh? ¿ven? 7 medio 5 medio y 5 medio ¿cuál es el punto que nosotros sacamos? creo que era 6 5 y 0 6, 5 y 0 ¿lo ven al punto? ¿o no? pero que está marcado con una exactamente ese punto fíjate que pertenece a la recta o sea que hicimos bien ahora vamos a encontrar me van a decir las coordenadas del punto exterior a la recta del cual nos piden la distancia ¿cómo era? 2 menos 3 y 5 2 menos 3 y 5 ahí está ahí está ahí está ¿lo ven al punto B? sí ahí bueno ¿saben qué vamos a hacer? fíjate voy a buscar una recta ¿cómo les dije yo? que la distancia ¿cómo tiene que ser? de un punto a una recta perpendicular exactamente entonces ¿sabes qué voy a hacer? voy a trazar una recta perpendicular una recta perpendicular a esa recta que pase por ese punto ¿sabes? a ver ahí se ve que es perpendicular ¿ven? ahí ahí se ve pasa que está hay que hay que más o menos buscarlo ¿ahí ven? sí engañosa engañosa el plan claro por cómo están los planos si vos decís mira no sé si son perpendiculares acá Adrián me está engañando bueno mira vamos a encontrar ese punto intersección entre las dos rectas ese punto que está ahí que lo buscas así de esta manera te venís acá busca intersección y toca las dos rectas una dos y ahí me dio la coordenada del punto C ¿eh? ¿y yo qué voy a hacer ahora? voy a ver qué ángulo se forma entre las dos entre esta esta y eso ¿y qué dice ahí? ¿lo alcanzan a ver o no? 90 grados 90 grados entonces significa que esa recta es perpendicular a la que es intersección de los dos planos y bueno mira fíjate yo tengo el punto B que es el exterior y tengo el punto C que es la intersección entre las dos rectas o sea que lo que podría sacar ahora es la distancia es la distancia entre el punto B y el punto C y mira lo que nos dio no sé si se alcanza a ver ahí ¿qué nos da? 2,94 que es lo que sacamos nosotros es lo que hemos sacado nosotros ¿eh? eso es lo que sacamos nosotros acá les voy a hacer una captura para que lo tengan ahí está y ahora se los paso profe creo que el último punto también pedía la distancia de uno de los puntos al plano a uno de los planos ajá ajá bueno a ver para que les mande les mande a ver dónde está acá está ahí podemos comprobar lo que hemos sacado nosotros recién listo ¿vamos bien hasta acá? ¿me van siguiendo? ¿che? sí bueno y en el último punto lo que se pedía era la distancia de ese punto pero al plano pi uno la distancia de ese punto al plano pi uno a ver la distancia de ese punto dos menos tres cinco pero al plano pi uno bueno acá voy a bollar pi dos ahí está ahí está a ver acá están los marcadores la distancia es el punto de el ítem de distancia de el punto de coordenadas dos menos tres cinco al plano pi uno listo esto lo vimos esto lo vimos nosotros ¿se acuerdan o no se acuerdan? ¿se acuerdan? que la ecuación del plano tenía que estar en forma general o implícita ¿se acuerdan de eso? era a por x uno b por i uno c por z uno más d ¿sobre qué? más menos la raíz cuadrada de a cuadrado b cuadrado y c al cuadrado ¿cumple la condición esta el plano pi uno? sí sí sería dos por x menos y más z menos siete sobre más menos la raíz cuadrada ¿de qué chicos? ¿de qué? ¿quién sería a? dos dos perfecto ¿b? menos uno exactamente este sería b perfecto y por último c y por último c acá está ahí está ¿y qué tengo que escribir acá? ¿qué tengo que poner ahí? las coordenadas del punto dos menos tres cinco dos menos tres y cinco y acá ¿qué pongo acá abajo? dos al cuadrado uno al cuadrado menos uno al cuadrado y uno al cuadrado muy bien vamos a resolver eso ¿qué me da en el numerador? díganme cinco 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 sobre escuchen si arriba me dio positivo entonces elijo el positivo de la raíz es para que la distancia me dé negativa es positiva si arriba si arriba no es cierto me da un valor negativo entonces tengo que elegir el negativo para que la distancia sea siempre positiva o poner todo en valor en valor absoluto bueno digan chicos y abajo ¿cuánto es esto aproximadamente? 2,04 sí me da lo mismo 2,04 buenísimo vamos a ver si es cierto veamos si es verdad a ver no sé si lo había cerrado GeoGebra listo vamos a comprobar ahí está ahí está vamos a borrar esto vamos a escribir la ecuación del plano pi 1 que es 2x 2x menos y más z más z menos 7 igual a 0 menos 7 igual a 0 sí señor y ahora el punto el punto era 2 menos 3 5 bien 2 menos 3 y 5 listo mira no está contenido en el plano ¿ves? ¿sabes qué voy a hacer? como recién voy a hacer pasar una recta perpendicular al plano que pase por ese punto ahí fíjate una recta perpendicular al plano que pase por ese punto ¿ven que ahí forma 90 o no? ¿ven? sí se ve bien y ahora mira lo que voy a sacar es ese punto de intersección entre la recta y el plano la intersección entre la recta y el plano plano recta listo ahí tengo la intersección y ahora para calcular la distancia vamos a hacer la distancia entre B y A ¿se alcanza a ver el resultado? es el mismo sí 2,04 lo mismo que nos dio a nosotros es lo que nos dio a nosotros o sea que hicimos bien listo ahí ahí les voy a compartir ahí está ahí les pasa el grupo bueno ahí estaríamos ya con la guía lista ¿verdad? sí ahí está ¿cómo sería la otra forma de sacar la intersección ¿no es cierto? la intersección entre o la distancia de un punto a un plano la distancia de un punto a un plano lo que hicimos recién gráficamente con el geogebra vos tenés el punto que es exterior ¿no es cierto? al plano y vas a pasar una recta que sea perpendicular al plano pero que contenga ese punto exterior entonces vas a necesitar el vector perpendicular al plano que ese sería el vector que le va a dar dirección a esa recta ¿se entiende lo que estamos hablando o no? sí sería el vector asociado que es 2-1 1 claro o sea vos tenés ahí mira fíjate ahí acá no me estaría tomando acá está ahí está o sea que vos tenés acá x tenés y y tenés z entonces tenés un plano como este un plano ¿no? y tenés un punto a ver un punto exterior ahí ahí está el punto exterior si ponele p1 ¿qué le dije yo? ¿qué tendríamos que hacer nosotros acá? ah y este y este plano tiene un vector que es como ¿eh? ¿cómo es ese vector? perpendicular al plano ¿no? acá sí bueno perfecto ahí ahí perpendicular buenísimo entonces ¿qué tendría que hacer yo? trazar una recta ¿ven ahí? una recta ahí una recta que pase por el punto pero que sea cómico respecto al plano también perpendicular perpendicular ¿ves? perpendicular y esa recta ¿qué le va a hacer al plano? ahí mira hace de cuenta que ahí lo va a intersectar en un punto que le podemos poner de nombre P0 ¿me siguen o no me siguen? esa recta lo va a intersectar al plano a este plano pi en un punto P0 entonces si vos ya tenés este punto y tenés P0 ¿qué podés formar vos? ¿qué podrías hacer vos? la distancia entre ellos dos ¿o no? podrías calcular la distancia entre ellos dos ¿está bien o no? bueno esa es otra forma que eso lo había explicado a ver o qué podría sacar vos si querés ahí el vector que va de P0 a P1 y después sacarle el módulo también sería la distancia un poquito más largo pero da el mismo resultado sí 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 da el mismo resultado sí un poquito más largo y ahí estamos utilizando ¿no cierto? ponele porque si vos no sé estás nervioso en el examen no te acordás de cómo es la expresión que te permite sacar la distancia de un punto a un plano y bueno haces eso lo razonás lo razonás acordate que la recta perpendicular al plano que pase por el punto tiene que tener como vector dirección al vector normal al plano es lo único que tenés que acordar bueno a ver acá vamos a parar esto